Familia fiesta, el peligro de una niña. Un día, los padres de Jupa estaban viendo el sumo victoria. Y entonces Jupa se estaba aburriendo y dijo, ¿por qué no voy afuera? Porque se estaba aburriendo. Y salió y nadie le estaba viendo salir. Y de pronto, Jupa se encontró a Juan Pikachu y le dijo, ¡dame dinero! Y entonces la niña levantó las manos y el perro estaba haciendo el pro. Entonces vino el policía David y le dijo, ¿estás detenido? Y el ladrón dijo, ¡genial, me ha atrapado! Y el perro dijo, ¡malo, malo! Y le dijo el policía, ¡voy a llevarte a la cárcel! Y entonces el búho picotea la pistola y sin querer le lanza una bala a la niña. Y entonces le dice el policía, ¡oye, ladrón, eres lo que le dice el ladrón! ¡Va, no me importa! Entonces los padres de Jupa se encontraron a Jupa y entonces la madre fue a buscar un maletín y entonces el búho estaba picotando la mano. Y entonces los padres le pusieron una tirita a Jupa y entonces la hija estaba diciendo, ¡oye, papá, oye, mamá, vamos a jugar, que me estoy aburriendo! Y el perro y el búho estaban aburriéndose y el perro estaba estirándose para hacerse más grande como Jupa. Y luego se tumbó en la cama y aprendió que no se podía salir sin que tus padres te dejaran. Y entonces el perro estaba diciendo, ¡a jugar, a jugar! Y el búho estaba mirando a la niña y la mamá estaba esperando al papá para irse a otro país, que es París. ¡Gracias!